Unicameral en marcha. El gobernador de la Sota inauguró el periodo de sesiones 2013 en la legislatura. Habló de los logros de su gobierno, el enfrentamiento con la nación y la falta de diálogo, y las perspectivas de lo que se deslumbra para este año. Una muerte, muchas dudas. Una joven de 25 años murió al chocar con su moto en la avenida Rafael Núñez, y se cree que podría haber estado huyendo para evitar un robo. Sin embargo, hay otras versiones sobre la causa del accidente. Denuncia con decibeles. Martín Sabatella, titular del AFCA, estuvo en los tribunales federales de Córdoba para presentar una denuncia en contra de la clausura de antenas de la televisión digital abierta en cuatro localidades de nuestra provincia. Con los kelpers, no. El canciller Timerman rechazó la invitación de su par británico, William Haag, para que en una reunión en Londres, destinada a analizar el problema de Malvinas, se incluyera a representantes de los isleños. Murió Demichelis padre. En una zona considerada peligrosa de la autopista Córdoba Rosario, cerca de Cañada de Gómez, murió en un accidente de tránsito el padre del jugador Martín Demichelis, quien hoy llega al país para estar en el sepéreo. Dopado, golpeado y robado. En Barrio Primero de Mayo, a un jubilado de 73 años, primero lo doparon para robar en su casa. Como no encontraron dinero, los delincuentes lo despabilaron a golpes para interrogarlo y terminaron huyendo con unas pocas pertenencias. Volvió una noche. Se produjo el esperado regreso de Fabricio Berto, que después de 15 años, volvió a jugar en Atenas, en medio de un estadio colmado con grandes figuras del básquetbol, en las butacas. Largó la Davis, en Parque Roca, en Buenos Aires. Están jugando el primer single por la Copa Davis, el argentino Carlos Berloc, y el mejor jugador de Alemania, Filip Kosraiba. Después, será el turno de Pico Mónaco, frente a Florian Mayer. El Mundo, en Alta Gracia. Hay febriles preparativos en la ciudad de Tajamar, para la fiesta de las colectividades, que comenzará esta noche. En el escenario, la figura central será Diego Torres. José Manuel de la Sota está hablando ante la Unicameral, dejando inaugurado...